Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba ¿Cómo podría aparatar de mi mente esa mirada? Que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño Este vacío se ha convertido en un calvario Donde pago la pena de no tenerte a mi lado La corona de espinas que me tiene el corazón atado No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacerá la flor del amor Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba ¿Cómo podría aparatar de mi mente esa mirada? Que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo No sé por qué la vida te aparató así de mi lado En el momento que estaba de ti yo más enamorado Hoy lloro tú para ti, da como un niño abandonado Que clama tu presencia, porque no puede vivir con tu ausencia No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus besos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacerá la flor No quiero más vivir, ya no tengo tu amor No quiero más vivir Mi felicidad se la llevo tu adiós No quiero más vivir, ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós Mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacerá la flor No quiero más vivir, ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós No quiero más vivir, ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós